hola amigos de youtube en este momento estamos instalando un goteo el suelo está encalado para mejorar porque estaba muy ácido y la conducta eléctrica estaba muy alto se utilizó yeso agrícola y cala agrícola antes de plantar en este momento estamos probando el goteo para para colocar después el plástico para para que guarde la humedad se decidió calar y enllezar porque el suelo estaba muy ácido y la conductividad eléctrica estaba muy alta con este tratamiento en el análisis pasado salió que estaba en 160 la conductividad eléctrica y el ph está casi en 6 y en el análisis anterior antes del tratamiento con la cal y el yeso estaba el ph en 5 y la conductividad eléctrica estaba en 4